Título. Destino de exploración. Autobiografía de Jacques Cousteau. Capítulo 1. Los primeros pasos. Nací en un pequeño pueblo en América del Sur, donde la atención médica era escasa. Desde temprana edad, sentí una pasión ardiente por ayudar a los demás. Mis padres, aunque humildes, siempre me alentaron a seguir mis sueños. Fue esta devoción la que me llevó a estudiar medicina en una universidad de renombre. Capítulo 2. Los primeros experimentos en la década de 1930 comencé a desarrollar dispositivos de buceo autónomo que permitirían a los exploradores sumergirse más profundamente en el océano. Mis innovaciones llevaron a la creación de la Qualum, un dispositivo que revolucionó la exploración submarina y la conservación marina. Capítulo 3. Expediciones pioneras a lo largo de mi vida, lideré numerosas expediciones submarinas que revelaron la belleza y la fragilidad de los océanos. Junto a mi equipo, documentamos la vida marina de manera espectacular y exploramos lugares remotos como el archipiélago de las Islas Galápagos. Capítulo 4. Conservación y concienciación. Mi pasión por los océanos me llevó a convertirme en un defensor incansable de la conservación marina. Fundé la sociedad Custo y produje documentales como, El mundo del silencio, que ganó el Oscar en 1956. Mi trabajo ayudó a crear conciencia sobre la importancia de proteger nuestros mares. Capítulo 5. Legado duradero a lo largo de mi vida, exploré más del 70% de la superficie de nuestro planeta, bajo el agua. Mi legado sigue vivo a través de la Fundación Custo que continúa trabajando en la conservación y exploración marina. Mi vida fue una aventura constante y una búsqueda apasionada por comprender y preservar el mundo submarino.